Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hacía tiempo ya que no subía el vídeo y por fin me he terminado un libro y me he decidido grabar. Bueno, el libro que os traigo hoy se trata El monarca de las sombras de Javier Cercas. Bueno, deciros que es un libro que ha llegado a mi mano gracias a edición anticipada y la verdad que me habían hablado muy bien de él. Yo creo que le tenía unas expectativas bastante grandes y no me ha decepcionado pero esperaba mucho más del libro. Finito y la verdad que rápido de leer, bastante entretenido y más o menos empezó a gustarme por la mitad del libro, más o menos es cuando empecé a engancharme la historia y desde la mitad hacia el final lo oí yo creo que en una noche. En este libro Javier Cercas nos va a contar la historia de su tío que murió en la guerra en el bando franquista. A mí, por lo que he podido leer, parece como que Javier quiere ocultar o como que se avergüenza un poco de ese pasado de su familia y siempre se le ha quedado esa espinita en intentar buscar y saber más acerca de su tío, qué es lo que pasó, dónde murió... Intentar explicar por qué se alistó con el ejército de Franco. Y un día pues llega el día en el que se anima, en el que decide hablar con su madre y su madre le cuenta lo poco que sabe y decide junto con su amigo David Trueva, el director, irse al pueblecito donde vive él en Extremadura y ahí empezar a hablar con vecinos y un poco investigar a ver de su vida, le enseñan una foto y lo ve de joven e intenta hablar con compañeros del colegio y la verdad que toda la gente hablaba muy bien de él, con maestros y poco a poco pues de ahí va surgiendo la historia y vamos o menos está entretenida. También luego hay capítulos en los que digamos como que nos narra Javier Cercas, cómo se involucra en esa búsqueda, cómo empieza a seguir los pasos donde su tío fue luchando en la guerra, hasta llegar al punto en el sitio mismo donde murió y la verdad que es muy bonito porque ahí se encuentran con personas que lo conocieron, que lo cuidaron cuando estaba herido y le cuentan un poquito de lo poco porque murió joven su tío, lo poco que lo conocieron. Y la verdad que esa parte en la que nos va contando más la vida de su tío, más los pasos que iba dando, cómo se iba la guerra, volvía otra vez a su pueblo y cómo no se sentía a gusto, esa es la parte que más me ha gustado del libro, más que la propia del propio autor de Javier Cercas, cómo nos va narrando el por qué él decide escribir esto, porque esto era como una espinita clavada que tenía él siempre y que nunca llegaba a animarse del todo a contar esta historia que realmente forma también parte de su vida, porque es su familia. Y él siempre que iba a la casa del pueblo, siempre encontraba en una habitación un cuadro grande con una fotografía de su tío y siempre le llamaba la atención cada vez que entraba a esa habitación y ver la fotografía y siempre, siempre quería saber de su tío, pero su madre pues lo pudo conocer poquito y le pudo contar poco y la verdad es que está bastante bien. Deciros que yo tenía unas expectativas bastante altas, pero en general sí que lo recomiendo. Es una historia cortita, muy rápida y muy fresca de leer, en la que más o menos no nos va a hablar de guerra ni nos va a hablar de política ni nada. Simplemente nos vamos a ver la historia de cómo Javier Cercas decide a contarnos esta historia y a su vez nos va narrando la historia de su tío, cómo se lista en el ejército y cómo poco a poco se va yendo a la guerra al frente y cómo poco a poco llega hasta el punto, sin saber nada, Javier Cercas, cómo llega hasta el punto de saber cosas de su vida de su tío y hasta llegar hasta dónde cayó herido, dónde hay gente que lo atendió y la verdad que es una investigación bastante buena que sin saber nada, con una fotografía, hasta dónde llegó Javier Cercas y la verdad que me ha resultado interesante que también forme parte de David Prueba, que me gustan muchísimo sus películas y cómo le da ese toque de decirle a Javier, venga, inténtalo, por qué no, le quita esa desilusión que tiene Javier y lo motiva y yo creo que también es parte de que Javier Cercas se hubiera decidido a escribir esta novela. Así que chicos, si no sabéis qué leer, y aparte una lectura para leer verano, porque en verano siempre nos da pereza meternos a leer libros bastante extensos, pues este es uno de ellos que podéis decidiros a leerlo o para regalar a alguien que le guste el tipo de historias la verdad que es un buen libro y si os apetece saber un poquito de Javier Cercas porque es un poco autobiográfico leerlo y que os va a gustar yo pensaba que era más un libro que se iba a centrar más en el tema de la guerra civil y la verdad es que no, no tiene simplemente hablar un poquito de las batallas, pero muy poco la batalla del Ebro y pero nada más, no os penséis en encontrar en este libro libros sobre la guerra civil, no va a hablar más, se va a centrar más en la persona en la persona de su tío, que en aspectos políticos y la verdad que está muy bien pues nada, animaros a leer que vais a encontrar una bonita historia y a mí me ha gustado bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os entren ganas de leer este libro porque la verdad que no va a decepcionar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chao